Las fuertes lluvias que se registraron este miércoles en el Estado de México ocasionaron inundaciones en los municipios de Chimaluacán, Don Reyes La Paz, Texcoco, Ecatepec, Chicoloapan, San Mateo Atenco, Metepec y Nesalacoyote. Uno de los municipios más afectados es Chimaluacán, donde varias avenidas, entre ellas las cercanas al Palacio Municipal, quedaron inundadas, de acuerdo con medios locales. También se reporta que en el fraccionamiento San Lorenzo, el nivel del agua superó el metro de altura, logrando ingresar en algunas viviendas. Además, una camioneta quedó varada en la corriente de agua. La presidenta municipal, Xochitl Flores Jiménez, anunció la puesta en marcha de un plan de emergencia para atender a la población afectada por las inundaciones. El Organismo Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chimaluacán informó que está trabajando para liberar el sistema de drenaje con la finalidad de que el agua fluya de manera óptima. Asimismo, pidió a los habitantes no tirar basura en las calles para no obstruir el drenaje. Por su parte, el presidente municipal de Nesalacoyote, Adolfo Cerqueda Rebollo, mencionó que las lluvias también ocasionaron estragos en su demarcación, agregando que está trabajando con la Secretaría del Agua del Estado de México y la Comisión Nacional del Agua de México para atender la situación. Los residentes de la colonia Jardines de Morelos Sección Bosques, en el municipio de Catepec, declararon a medios locales que el fallo de la red de drenaje provocó que el agua se metiera en alrededor de 80 casas y más de 10 negocios. Sin embargo, el director de protección civil de la ciudad, Jesús Miranda, aseguró que son cuatro las calles que están inundadas y que el agua solo penetró en los patios de las viviendas. Mientras, la Secretaría del Agua del Estado de México notificó que las lluvias en los municipios de Metepec y San Mateo Atenco ocasionaron el desborde de dos canales. Por su parte, las autoridades de Estado de México informaron que la línea 3 del servicio del transporte Mejibus fue suspendida, por lo que instaron a los usuarios buscar otros medios para llegar a su destino. También el circuito exterior mexiquense quedó afectado por el incremento del nivel del agua, lo que provocó problemas viales. ¡Suscríbete al canal!